La Galería En su autoservicio ostino ofrecemos todo lo relacionado en artículos para el hogar Entregándole aquí el más novedoso surtido en panela Saludos cordiales al señor Camarón Aquí entregándole la panelita 720-500 de la pucha de papas Para que las compras en el autoservicio ostina Por cada compra que usted haga reclame el tono Para que lo firme con cédula, dirección, nombres y apellidos Y participe en la rifa de un hermoso televisor Amabilidad, buena atención, precioso, agradecemos aquí el autoservicio ostina Venga, de verdad, venga ¡Gracias! 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 La Galería Provisional de Cadarca La Galera 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 Provisional de Cadarca Gracias por ver el video.